es que yo siento que este angelito ya se va a caer ah no, no, miren, miren ahí está, así es lleva sangre salvadoreña, arrecho el hombre buenos días amigos de las redes sociales ya llegamos acá a San Quimero San Quimedo, o no sé la verdad no sé la pronunciación en inglés correctamente pero así se llama la playa así se llama la playa entonces se supone, me está contando aquí la hermana espiritual, la Nilza la Ilza Rivera que ya está, mira, traveseando ya te vas a caer que uno se puede bañar hasta aquí, hasta las 10 de la noche algo así me ha dicho y que y que uno bueno, siguiendo como de la noche y allá hay un guardia de seguridad ahorita lo voy a enseñar para que me cuesta enfocar allá y el sol no va a afectar bastante allá está allá está y el sol está sumamente, pero sumamente fuerte y la verdad que hay una gran aglomeración de personas hay varias personas diferentes nacionalidades pero he visto más que todo hispanos y asiáticos y está dirigida por banderines donde la área que puede uno ir a bañarse pienso yo así que vamos a ver si nos acercamos por estos rumbos a ver que tal y ahí están, aquellas tronadas de la foto, mira ahí va No dejes que te mande ahora, porque no dejes que te mande ahora y después no vas a poder No dejes que te mande No dejes que te manden Se podría caminar por aquel rumbo Pero hay unas muchachas y muchachos que andan con todos los poderes caminando Y lo bueno es que se mantiene bastante limpio Porque por aquel rumbo va un muchacho levantando la basura que está en la playa Y también me cuentan que también se puede pescar Andan pescando cuidado Y andan pescando Y olvidarte de ahí hacia el rumbo que está allá Ya están aquellas piedras Y pues Y ya están aquellas piedras Y ya están ahí 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 Y ya está 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 ahí ¿No te lo acertanaste? ¡Mira! Bueno, miren señores, acá en la playa, las personas vienen por acá a pescar en estas piedras y yo me encontré un asuelo, el me lo traje por todo el camino y les quiero mostrar lo que pesqué, miren. Miren, este es lo que les cuento, miren lo que agarré. ¿Ya viste? Mira. ¡Vuela! No, pero ya está muerto, mira, ¿viste qué? Así que comenten a ustedes señores, que la verdad no sé. Mira. ¿Ya viste? ¿Ya viste esa cola? Estas dos que lo apoyan a uno, ya está muerta, creo. Pero digamos que estos son los cangrejos que hay aquí en la usa, ¿verdad? Miren. Ya estaba muerto señores, yo ahí lo encontré. ¿Qué vamos a andar pescando esto, miren? Miren. Ahí. Esta mía está muerta, esta mía está muerta. Sí, está muerta, David. ¿Para que sí? ¿Ya? Está muerta, guacana. Ah, sí, sí, sí. Especso, mía. Especso, mía. Bueno, me preguntaron a un amigo y dice que esas cosas ahí se andan a la orilla y que a lo pican a uno y que sí es algo fuerte. y esa pues la encontramos en términos para muertes y mirad y cuantos de aquí ve ya viste, mirad, ya viste miren esto es como varias en una sola miren, esta es como una piedra pero en realidad son de esas conchitas vaya amigos miren lo que me han comentado que se puede hacer acá es solamente venir a pescar a este rumbo y como dije anteriormente como dije anteriormente bañarse en el área verde en el área donde están las las banderas verdes las banderas rojas pues creo que no y miren acá están todas las personas descansando y acá es común y yo pensaba que es como una cruz pero una torre y angelito que quiere caer viejo se va a caer campeón no hay problema y exactamente a qué lugar pertenece la playa esta como se llama acá pero no pertenece a algún otro lugar primero estamos a cortamente aproximadamente de brengos en tránsito media hora y así es porque un día me dejas por acá agotado en cuanto tiempo llego a pie hasta allá, unas 3 horas, 4 horas no va te respondo o no sé si no, si responde aproximadamente cuánto tiempo estar a pie a la estrella un día un día en un día si va a estar algo retirado yo pensé que la playa era pequeñita la islita pero ya veo que no un día señores un andan algo lejos es que yo siento que este angelito ya se va a caer men ah no, no, miren, miren ahí está, así es lleva sangre salvadoreña arrecho el hombre vaya avanzamos más y angelito jura que le va a alcanzar el cáñamo para pescar jajaja ah miren, estamos ya avanzamos un poquito más verdad que no tiene miedo que las piedras se muevan y caer no, no te da un poquito de miedo no si y por lo que se ve cuando sube la marea llega hasta aquí arriba miren porque tiene bastante musculo vas a seguir dale pues dale pues jajaja pero no vas a hacer bulla porque le vas a apuntar la pesca al amigo miren, miren aquí bro ahora estoy viendo voy a hacer que te caigas, espérate me va a colgar la hermana espirituala ya es bien insépido el angelito jajaja 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 hasta yo me sentí más tranquilo cuando pasaste jajaja 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 vas a seguir dale pues jajaja hasta donde está el amigo y ahí nos regresamos jajaja 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 el campo el campo si tuvieras la oportunidad de ir para el salvador un día nada más que fuera lo primero que hicieras a estar allá jajaja departamento de santa ana de salvador entonces cuando mencionaste es campo diga por poderes de algún cantón algún caserío sin ofendermos te digo por qué y el campo me sí se extraña porque acá una fruta cuesta verla un mango ya porque sabes que es un fácil verlo aquí es un poquito complicado sé que ser más prensa muchas cosas pero si tuvieras un día oportunidad con tu familia algún consejo algún saludo que le queda enviar las personas que te van a ver en el vídeo yo creo que tienen los vídeos pero pero hay alguien no va a ver y lo mira para ella pues ahí está ahí está chulada y gracias por dejarte grabar porque la verdad que me da pena decir a la gente porque hay unas que no les gusta verdad y se puede que es primera vez que vienen por acá san quemero se llama aquí va por primero o sea que ha ido a pescar otros lugares que otros lugares hay aquí para pescar a la zona está bien bien te agradezco men o carba a carlos que me olvidan los nombres el viejo voy a ver por qué perdí al sobrino ya mejor que se hizo ay andale y donde ando y algo aventado me ahí ya está rondo ya y si agarró pues nada para que iba bien a la bolsa campeón acomete a la persona que tenía por acá Gracias por ver el video 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 Espero que ustedes están bien Así que bendiciones siempre en todo lugar Y salud No vayas a la luz Beautiful En una nube de humo Me fui hasta el cielo Y toqué las estrellas y me quedé allí Buscando ante todo algo verdadero Algo que pudiera hacerme sentir Que aún estoy vivo Este es mi consuelo Pero quisiera dejar de sufrir Por cada tropiezo Debo levantarme Hay muchas maneras para ser feliz Quedera para antes de me dar